Si fuera por enumerar a los grandes ganadores de la farándula no terminaríamos nunca. Y es que las luces de farandulandia no solo otorgan repentina fama y pantalla, sino que por sobre todo grandes ganancias económicas, ya sea mediante millonarios contratos, eventos discotequeros o pagos en estelares. Pero a pesar de que muchos rostrillos han pasado por la pantalla chica, son pocos los que se han proyectado hacia el futuro y han decidido invertir su dinero. A esta corta lista se suma el emperador de los realities, José Luis Vigo. Intrusos. Y que tal como llega, se va. Razón por la cual decidió invertir mil UFs en hectáreas en Copiapó. Y ya estaría barajando la idea de comprar algunos departamentos en la capital, siguiendo los pasos de su colega televisiva Nicole Moreno y del polémico Pablo Chilin, quienes son conocidos por ser empresarios inmobiliarios, con más de cinco departamentos a su haber. Ah, es que no tengo idea, si no he hablado con él ni de trabajo ni de nada. No, no sé, es buena onda, uno tiene que aprovechar. Obvio, si tiene tiempo para hacer negocio, es maravilloso. Es, pues hay que capitalizar todo lo ganado y qué mejor que comprar una propiedad o algo que sea de él. Empresarios inmobiliarios, coche. La raja, pues eso da hasta el lucas, pues. Es que se pasaría el eso que no invirtiera la cantidad de plata que ganó, pues. Ahora, yo creo que el coche es una gran figura, creo que si el cabro capitaliza bien, más allá de los números que ganó en los realities que estuvo, creo que si se pone a estudiar y se pone a cultivar todo lo que tiene un cabro oriental, entonces fue un buen mozo, además. Súper bien, que sean súper inteligentes en invertir en lo que ganan. El transandino que ganaba 10 millones de pesos mensuales en el encierro está cobrando cerca de 2 millones de pesos por cada evento discotequero. Ganancias que le permiten con creces poder invertir de manera consciente y responsable su inesperada fortuna. ¿Será que el argentino se está dando cuenta que le queda poco tiempo en las pantallas ahora que Dominic cortó todas las posibilidades de volver? Nada, bien, aseguro mi techo nomás por un futuro mejor y no gastarme la plata, es fácil gastarla y todo lo que trabajo lo aseguro en tierras acá para un futuro vivir tranquilo y eso. Estás siendo de empresario, compraste terreno en Copiapó. Y ahora soy como Farmer. No, hay que invertir, si no la plata se va, no dura nada. Esperemos que el resto de sus compañeros mediáticos siga los pasos del chico que habla cantadito, ya que al igual que los amores faranduleros, la fama y el dinero, como llegan, se van.